Nosotros empezamos entrenando de a poquito acá, no teníamos nada. Para mí es desenchufarme de todos los problemas, como dice mi hija, mami, nosotros te admiramos a vos porque cambiaste de un día para otro, te vas. Salí, te vas, no tenés hora de volver. Es una gran familia la que se formó a raíz de que tenemos este previo, porque si no lo tuviéramos sería distinta la situación. Inaugurando una cancha de volei, la verdad que muy contento, estuvimos jugando ahí con todos los que participaron, es un volei adaptado. También en el mismo lugar una plaza saludable con unas máquinas lindísimas donde tiene todo un circuito para hacer actividad física. Muy, muy contentos porque esto es salud, esto es inclusión y es lo que tenemos que hacer, así que muy contentos.